Te esperamos en Pasión por las Motos, con lo más destacado de la tercera vuelta del Jaguar, el quinto aniversario de ACDC Bikers, la competencia de motocross en Amatitlán, la prueba de manejo y mucho más. La cita es este sábado a las 9.30 de la noche, el domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde, solo por Guatevisión. CC por Antarctica Films Argentina